El futbolista del Atlético de Madrid estalló en furia tras las declaraciones públicas de su madre sobre su nueva novia, la cantante. La madre de Rodrigo de Paul fue entrevistada por socios del espectáculo y le preguntaron sobre Tini Stoessel, en donde las respuestas que dio no fueron muy agradables para los fanáticos de la cantante, lo que provocó la cólera del futbolista del Atlético de Madrid. En primer momento la mujer reconoció que no ha tenido contacto con la nueva pareja de su hijo, como que tampoco quiere meterse en los problemas de él, y lo apoya si es lo que lo hace feliz. Además habló sobre su ex nuera, Camila Oms, quien también es madre de sus dos nietos. Cuando el cronista del programa le consultó si conocía personalmente a Tini, la madre de Rodrigo contestó, no, no la conocí. Si él está contento, estamos todos contentos. Tras esto, el notero retrucó, va a haber presentación. A lo que ella contestó, no sé. No sé nada. Hoy me voy a la casa de mi hermana a pasar con mis hijos el día del padre. Él ahora está con los hijos. Por otro lado habló de su relación con Camila Oms, todo bien, todo bárbaro. Tras la nota realizada, Karina y Avicoli analizó las respuestas otorgadas, tengo la sensación de que la señora respeta del hijo, pero me parece que no está muy contenta con todo lo que está pasando. Quiere mucho a Camila. Esta es una gran nota. Hay que saber bien los subtextos. La señora no conoce a Tini Stuessell. Cuando fue el cumpleaños de Rodrigo estaba toda la familia de Tini, pero no estaba la familia de De Paul. Anteriormente, Mariana Abrey reveló datos en el programa radial de Marcelo Polino sobre Rodrigo De Paul en el nacimiento de su segundo hijo, el mismo día que nació su hijo. Esa misma noche él salió. Me lo cuenta alguien de su entorno, alguien que estuvo con él esa noche. Además de esto, en socios del espectáculo señalaron que el deportista amenazó a Camila OMS por los problemas legales que mantienen. Rodrigo Lucid reveló, algo se complicó, hubo una amenaza, hubo una discusión y entonces ahora se ven en la justicia. Lo que antes venía bien ahora ya no. Asimismo, indicaron que ella lo que pide es una compensación económica. Hablamos de compensación económica, porque como no hay división de bienes al no estar casados, ella le va a exigir una cifra seguro muy alta de la mitad de todo lo que él ganó durante los años que estaban juntos, que fueron muchos porque están desde muy chicos, y es lo que ella no pudo percibir por estar a su lado y ser su compañera. Adrián Payares, finalmente sostuvo, en el medio de todo esto. Hubo una amenaza de De Paul diciendo me voy a meter en la interna de tu familia. Esto habría motivado, que la familia de Camila levantara el teléfono, y le llamara a Rodrigo diciendo de todo. En ese momento, Lusic afirmó, hay una especulación que le podrían comprometer el futuro futbolístico de él. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.